Hola, yo soy Victoria Cartes y yo Montserrat González. El día 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro, un día muy importante para nuestra comunidad escolar. Hoy hablaremos sobre esta celebración. ¡Vamos con la nota! El Día Internacional del Libro es una celebración que tiene como objetivo fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. ¿Por qué es importante que los niños dediquen tiempo a leer? Es importante porque la lectura, si pudiéramos compararla con algo, es como un negocio que nos da muchos ingresos. ¿Por qué? Porque no son ingresos quizá en dinero, que es lo que la gente esperaría y desea, sino que son ingresos más bien de habilidades cognitivas. Y con esto me refiero a que con la lectura uno se va enriqueciendo en incrementar su vocabulario, en la creatividad, se enriquece, ¿cierto?, en ser una persona reflexiva. Por donde se le mire, la lectura nos enriquece y nos hace crecer muchísimo como persona. Es decir, que a temprana edad las familias acerquen a sus hijos a la lectura. Aquí se fomenta a través de la entrega profunda de estrategias de comprensión lectora, de habilidades que se trabajan día a día en clase. Y así los niños van compartiendo libros que son de sus gustos, porque también el colegio se va construyendo poco a poco como un lugar especial para fomentar la lectura y compartirla con los demás. La lectura es algo fundamental, ya que además de divertir, desarrolla el vocabulario, incentiva la imaginación, aumenta el conocimiento y facilita la interacción con los demás. ¿Qué actividades va a realizar el colegio para estudiar el libro? Bueno, el colegio le van a pedir a los alumnos más chiquititos que se disfracen de alguna literatura de cuento. Los cursos van a preparar separadores de hojas. Además de eso, se va a leer una pequeña reseña sobre el día del libro. Lo más importante es que los mismos profesores, en este caso el lenguaje, incentiven a los alumnos que vengan a la biblioteca y que elijan algún libro para que ellos puedan leer. Y esta fue la nota del día de hoy, sobre el día del libro. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Y nosotras somos la voz de Santa Mónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!